Con el fin de aprovechar los espacios que tienen en sus casas, es que familias en el Cantón de Buenos Aires los acondicionan con el fin de producir a pequeña escala. Con lo que se vive en el país por la pandemia del COVID-19, se dedican a cultivar lechugas, pepinos y remolachas. A raíz de la situación que está pasando ahorita el país con el COVID-19, entonces mi familia y la familia de mi amigo Agner Mora, los pusimos de acuerdo para hacer esta huerta y aprovechar el espacio que hay a la parte de la casa de él y la mía, y sembramos pepinos, sembramos lechugas, culantro, apio y tomate, y también le damos a nuestros vecinos, compartimos con ellos. Entonces es una situación que nos está preocupando, ya que no somos del campo y somos de la ciudad, pero aprovechamos bien el espacio. Aparte, hortalizas también optan por sembrar plantas medicinales. Bueno, a raíz del desempleo que estamos viviendo, la situación del país por COVID-19, decidí, como madre soltera, tenía que salir adelante, entonces decidí emprender lo que es la venta de plantas medicinales y ornamentales, almacigos de verduras y frutas. Si requieren o necesitan de algún tipo de planta o árbol, con mucho gusto yo se las consigo y hago envíos, ya tengo bastante clientela, gracias a Dios, de lo bien que me va y la calidad de plantas que estamos vendiendo. Con este tipo de emprendimiento, las familias buscan generar ingresos a sus hogares. Gracias. 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 Gracias.